Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 26 de septiembre de 2021. Tema La Realidad Texto de Oro, Juan Le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Jesucristo. Lectura alternada, segunda de Reyes, Romanos y Sofonías Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lloró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Lección sermón leeré de la Biblia, Salmos Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Isaías Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, Sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, Sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, Y los días de tu luto serán acabados. Segunda a los Corintios Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, No desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, Sino por la manifestación de la verdad, Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, Entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales, el Dios de este siglo, Cegó el entendimiento de los incrédulos, Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, El cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Es el que resplandeció en nuestros corazones, Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, En la faz de Jesucristo. Porque esta leve tribulación momentánea, Produce en nosotros, Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, Sino las que no se ven, Pues las cosas que se ven son temporales, Pero las que no se ven son eternas. Juan Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, Donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del Rey, Cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, Que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, Si no vierais señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del Rey le dijo, Señor, Desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, Ve, Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, Y se fue. Cuando ya él descendía, Sus siervos salieron a recibirle, Y le dieron nuevas diciendo, Tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, Ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió, Que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y por la mañana volvió al templo, Y todo el pueblo vino a él, Y sentado él les enseñaba. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, Sino que tendrá la luz de la vida. Y conoceréis la verdad, Y la verdad os hará libres. Al pasar Jesús, Vio a un hombre ciego de nacimiento, Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, No es que pecó este, Ni sus padres, Sino para que las obras de Dios Se manifiesten en él. Dicho esto, Dicho esto, Escupió en tierra, E hizo lodo con la saliva, Y untó con el lodo, Los ojos del ciego. Y le dijo, Ve a lavarte en el estanque de Siloé, Que traducido es, Enviado. Fue entonces, Y se lavó, Y regresó viendo. Dijo Jesús, Para juicio he venido, Yo a este mundo, Para que los que no ven, Vean, Y los que ven, Sean cegados. Entonces, Algunos de los fariseos, Que estaban con él, Al oír esto, Le dijeron, ¿Acaso nosotros, Somos también ciegos? Jesús les respondió, Si fuerais ciegos, No tendríais pecado, Mas ahora, Porque decís vemos, Vuestro pecado permanece. Primera a los Corintios, Vuestra fe, No esté fundada, En la sabiduría, De los hombres, Sino en el poder, De Dios. Antes bien, Como está escrito, Cosas que ojo no vio, Ni oído oyó, Ni han subido, En corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado, Para los que le aman. Pero Dios, Nos las reveló a nosotros, Por el Espíritu, Porque el Espíritu, Todo lo escudriña, Aún lo profundo de Dios, Y nosotros, No hemos recibido, El Espíritu del mundo, Sino el Espíritu, Que proviene de Dios, Para que sepamos, Lo que Dios, Nos ha concedido. Colosenses, El cual nos ha librado, De la potestad, De las tinieblas, Y trasladado al reino, De su amado Hijo, Porque en él fueron creadas, Todas las cosas, Las que hay en los cielos, Y las que hay en la tierra, Visibles e invisibles, Sean tronos, Sean dominios, Sean principados, Sean potestades, Todo fue creado, Por medio de él, Y para él, Y a vosotros también, Que erais en otro tiempo, Extraños y enemigos, En vuestra mente, Haciendo malas obras, Ahora, Os ha reconciliado, El misterio que había estado oculto, Desde los siglos y edades, Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, A quienes Dios, Quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, De este misterio, Entre los gentiles, Que es Cristo en vosotros, La esperanza de gloria. Ahora leeré los pasajes correlativos, Del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud, Con la clave de las escrituras, Por Mary Baker, Toda realidad está en Dios y su creación, Armoniosa y eterna, Lo que él crea es bueno, Y él hace todo, Lo que es hecho, No hay más que un camino que conduce al cielo, La armonía, Y Cristo en la ciencia divina, Nos muestra ese camino, Es no conocer otra realidad, No tener otra conciencia de la vida, Que el bien, Dios y su reflejo, Y elevarse sobre los llamados dolores, Y placeres de los sentidos, Quien tiene la verdadera idea del bien, Pierde todo sentido del mal, Y en razón de eso, Va encontrando entrada, En las realidades imperecederas del espíritu, Tal persona mora en la vida, Vida que no es obtenida del cuerpo, Incapaz de sostener la vida, Sino de la verdad, Que desenvuelve su propia idea inmortal, Jesús dio la idea verdadera del ser, Que resulta en bendiciones infinitas, Para los mortales, A medida que los mortales alcancen, Conceptos más correctos de Dios, Y del hombre, Innumerables objetos de la creación, Que antes eran invisibles, Se harán visibles, Cuando comprendamos que la vida es espíritu, Nunca en la materia, Ni de la materia, Esa comprensión se desarrollará, En autocomplesión, Encontrándolo todo en Dios, El bien, Sin necesitar, Ninguna otra conciencia, La enfermedad, El pecado y la muerte, Son las vagas realidades, Son las vagas realidades, De conclusiones humanas, La vida, La verdad y el amor, Son las realidades, De la ciencia divina, Amanecen en la fe, Y resplandecen de lleno, En la comprensión espiritual, Así como una nube oculta el sol, Que no le es posible extinguir, Así también la creencia falsa, Temporariamente, Acalla la voz de la armonía inmutable, Pero la creencia falsa, No puede destruir a la ciencia, Armada de fe, Esperanza, Irrealización, Lo que se denomina sentido material, Puede informar solo, Sobre un concepto mortal y temporario de las cosas, Mientras que el sentido espiritual, Puede testificar, Solo de la verdad, Para los sentidos materiales, Lo irreal es lo real, Hasta que ese concepto es corregido, Por la ciencia cristiana, El sentido espiritual, Contradiciendo los sentidos materiales, Entraña intuición, Esperanza, Fe, Comprensión, Realización, Realidad, La realidad es espiritual, Armoniosa, Inmutable, Inmortal, Divina, Eterna, Las realidades de la existencia, Su acción normal, Y el origen de todas las cosas, Son invisibles para los sentidos mortales, Mientras que los movimientos irreales, E imitativos de la creencia mortal, Que quisieran invertir el mono, Y la acción inmortales, Son, A los que se titula reales, Quienquiera que contradiga esa suposición, De la mente mortal, Acerca de la realidad, Es llamado engañador, O se dice, Que está engañado, Si el maestro no hubiera tenido discípulos, Ni enseñado, Ni enseñado las realidades invisibles de Dios, No hubiera sido crucificado, La determinación de mantener al espíritu, En las garras de la materia, Es el perseguidor, De la verdad y el amor, El sentido material, Jamás ayuda a los mortales, A comprender al espíritu, Dios, Es sólo por medio, Del sentido espiritual, Que el hombre comprende, Y ama a la Deidad, Las diversas contradicciones, Que los sentidos materiales, Causan a la ciencia de la mente, No cambian la verdad invisible, Que por siempre, Permanece intacta, La vista, El oído, Todos los sentidos espirituales del hombre, Son eternos, No pueden perderse, Su realidad, E inmortalidad, Están en el espíritu, Y en la comprensión, No en la materia, De ahí, Su permanencia, Pablo dice, Porque las cosas invisibles de él, Se hacen claramente visibles, Desde la creación del mundo, Siendo entendidas, Por medio de las cosas hechas, Romanos, Capítulo 1, Versículo 20, Cuando la sustancia del espíritu, Aparece en la ciencia cristiana, Se reconoce que la materia, Es nada, Donde está el espíritu de Dios, Y no hay lugar, Donde Dios no está, El mal se vuelve nada, Lo contrario del algo del espíritu, Si no hay reflejar espiritual, Entonces solo quedan las tinieblas del vacío, Y ni un solo vestigio, De matices celestiales, Leemos en el Apocalipsis 21.1, Vi un cielo nuevo, Y una tierra nueva, Porque el primer cielo, Y la primera tierra pasaron, Y el mar, Ya no existía más, El autor del Apocalipsis, Estaba en nuestro plano de existencia, Y sin embargo, Contemplaba lo que el ojo no puede ver, Lo que es invisible para el pensamiento, No inspirado, Este testimonio de las sagradas escrituras, Sostiene el hecho en la ciencia, Que los cielos y la tierra, Para cierta conciencia humana, Esa conciencia que Dios imparte, Son espirituales, Mientras que para otra, La mente humana no iluminada, La visión es material, Eso demuestra inequívocamente, Que lo que la mente humana, Llama materia y espíritu, Indica estados y fases de conciencia, Acompañando esa conciencia científica, Vino otra revelación, O sea, La declaración procedente del cielo, La armonía suprema, Que Dios, El principio divino de la armonía, Está siempre con los hombres, Y que son su pueblo, De manera, Que el hombre ya no era considerado, Como un pecador miserable, Sino como el hijo, Bienaventurado de Dios, ¿Por qué? Porque el concepto corporal de San Juan, Respecto a los cielos y la tierra, Se había desvanecido, Y en lugar de ese concepto falso, Estaba el concepto espiritual, El estado subjetivo, Por el cual pudo ver, El cielo nuevo, Y la tierra nueva, Que entrañan, La idea espiritual, Y la conciencia, De la realidad, Aquí tenemos, Autoridad bíblica, Para concluir, Que tal reconocimiento del ser, Es y ha sido, Posible a los hombres, En este estado actual de existencia, Que podemos estar conscientes, Aquí y ahora, De una cesación de muerte, De pesar, Y de dolor, Eso es, En efecto, Un goce anticipado, De ciencia cristiana, Absoluta, Anímate, Querido doliente, Pues esa realidad del ser, Seguramente se manifestará, Algún día, Y de algún modo, No habrá más dolor, Y se enjugará, Toda lágrima, Aprendamos de lo real y eterno, Preparemosnos para el reino del espíritu, El reino de los cielos, El reino y gobierno de la armonía universal, Que no puede perderse, Ni permanecer oculto, Para siempre, Cuando aprendamos el camino en la ciencia cristiana, Y reconozcamos al ser espiritual del hombre, Veremos y comprenderemos, La creación de Dios, Todas las glorias de la tierra y del cielo, Y del hombre, Los tres deberes diarios, Por Mary Becker Eddy, Oración diaria, Será deber de cada miembro de la iglesia, Orar diariamente, Venga a tu reino, Haz que el reino de la verdad, La vida y el amor divinos, Se establezcan en mí, Y quita de mí, Todo pecado, Y que tu palabra, Fecunde los afectos de toda la humanidad, Y la gobierne, Una regla para móviles y actos, Ni la animosidad, Ni el mero afecto personal, Deben impulsar los móviles o actos, De los miembros de la iglesia madre, En la ciencia, Solo el amor divino, Gobierna al hombre, Y el científico cristiano, Refleja la dulce amenidad del amor, Al reprender el pecado, Al expresar, Verdadera confraternidad, Caridad y perdón, Los miembros de esta iglesia, Deben velar y orar diariamente, Para ser liberados de todo mal, De profetizar, juzgar, Condenar, Aconsejar, Influir, O ser influidos, Erróneamente, Alerta al deber, Será deber de todo miembro de esta iglesia, Defenderse a diario, De toda su gestión mental agresiva, Y no dejarse inducir, A olvido o negligencia, En cuanto a su deber para con Dios, Para con su guía, Y para con la humanidad, Por sus obras será juzgado, Y justificado, O condenado, Prestar atención, Para los científicos cristianos, Ver ciencia y salud, Página 442, Reglón 30, Y prestarle atención diaria, A ello, Científicos cristianos, Sed una ley, Para con vosotros mismos, Que la mala práctica mental, No puede dañaros, Ni dormidos, Ni despiertos, 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 Ni despiertos,